Todo esto lo tenemos que enganchar con la normativa. En la normativa ahora mismo estamos dentro de la Don Loe creando situaciones de aprendizaje finales para que el alumnado sepa y tenga recursos para afrontar la realidad más inmediata que se rodea. En este caso, lo que tenemos aquí es una situación de aprendizaje, el producto final de una situación de aprendizaje, que es conseguir que un vivero se mantenga por sí mismo a través de lo que podemos desarrollar en las distintas aulas, investigando, explorando, interactuando con la impresora 3D, por ejemplo. ¿Qué funcionamiento tiene este vivero? Pues el funcionamiento es muy simple, el funcionamiento es comprobamos el nivel de humedad que tiene la tierra, comprobamos si hay agua, si el nivel de humedad es bajo y hay agua, pues el vivero se pone en funcionamiento y riego. Pero para llegar aquí hemos tenido que trabajar en biología, qué tipo de plantas puedo poner juntas una a la otra para que, digamos, la acidez de una no se lleve a la de otra, qué flujo de agua hay en cada uno de los flusores de agua para que le dé el suministro de agua correspondiente a cada una de las plantas que están situadas en el vivero, cómo tengo que colocarlo y al final idear el diseño, es decir, el trabajo de programar qué es lo que tengo que hacer para que el vivero efectivamente funcione así. Entonces todo lo que tenemos aquí en el aula, el sentido que tiene después de haber pasado por cada una de las zonas es que el alumnado pueda crear productos finales como el que está aquí. Gracias por ver el video.